A mi derecha tengo al protagonista de Panty Lau en el papel de J.K. Hill, Rick Dalton y a mi izquierda al doble de acción de Rick Clifford. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Nació aquí, en el hospicio, y fue trasladado a la granja. Hoy cumple nueve años y debe volver con nosotros. ¿Cómo te llamas, chico? Oliver Twist. Un idiota, ya lo decía yo. Que no tienes padre ni madre y te has criado a costa de la parroquia, ¿lo entiendes? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Explícale al público que hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. La derechita cobarde. Como conejos asustados o como boxeadores sonados. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff? ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos. No, 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 no. Me daba vergüenza que nos vieran juntos a los dos. Además de brasas, serás virgen y empollón. ¡Qué desastre! Mi hacha hizo tu culo. Mi leitona te dio de mamá. Mi hacha hizo tu culo. ¡Capullo! Mi hacha hizo tu culo. ¡Sí! Eso nos debe enseñar una lección. Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta.